Hola a todos, bienvenidos a un nuevo día, a un nuevo vídeo en mi canal. Yo soy Aya Cipriano y en esta oportunidad voy a hablar sobre qué conviene más. Aplicar a la visa de búsqueda de trabajo para Portugal o emigrar como turista y aplicar a través de la manifestación de interés a la residencia en Portugal. Como saben, recientemente se aprobó la visa de búsqueda de trabajo en Portugal a la que se aplica a través de los consulados y esto trajo consigo un montón de dudas y confusiones. Muchas personas me han escrito a través de las redes sociales, a través de Instagram, YouTube y me lo consultan a diario en las asesorías. ¿Qué es lo que conviene más? ¿Conviene emigrar con la visa de búsqueda de trabajo? ¿Conviene seguir yendo con la manifestación de interés como turista? ¿Para qué existe la visa de búsqueda de trabajo si todavía está vigente la manifestación de interés? ¿Para qué voy a aplicar una visa si puedo irme como turista? Muchísimas dudas respecto a esto, incluso en torno a la reagrupación familiar. ¿Puedo emigrar con mi familia? ¿Puedo hacer reagrupación familiar? Así que en este video voy a contestar todas estas dudas. Por eso te invito a que te quedes hasta el final. Si todavía no te suscribiste, es momento de hacerlo. Suscribite y presiona la campanita, así YouTube te avisa cuando hay nuevo contenido en el canal. Y ahora vamos a empezar con este video. Como les decía, recientemente se han aprobado unas cuantas visas para Portugal. De hecho, Portugal es uno de los países más fáciles para emigrar debido a su flexibilidad, debido a la cantidad de visados que ofrece y debido también a la manifestación de interés. Donde simplemente consiguiendo un contrato laboral te da la posibilidad de obtener una residencia en Portugal y posteriormente una ciudadanía. Pero esta reciente aprobación de la visa de búsqueda de trabajo trajo aparejado un montón de dudas y de confusiones donde muchas personas incluso llegaron a pensar que la manifestación de interés dejaba de existir. Se espera que en algún momento eso pueda llegar a pasar, pero todavía no hay indicios. Todavía la manifestación de interés sigue estando vigente. Uno tiene la opción de aplicar a la visa de búsqueda de trabajo o emigrar como turista y una vez en el país, después de recolectar una serie de pasos y requisitos, aplicar a la residencia por manifestación de interés. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? ¿Qué es lo que conviene en cada situación? Hoy les quiero hablar un poquito de eso, contestando algunas de las dudas que fueron surgiendo, ya que incluso la gente en las redes sociales o mismo en las asesorías está como confundida, que no sabe qué conviene más, qué conviene aplicar, qué es lo que conviene hacer en cada caso en específico. Así que vamos a empezar un poquito respondiendo esas preguntas. ¿Cuál es la principal diferencia entre la visa de búsqueda de trabajo y la manifestación de interés? Para empezar, la manifestación de interés se realiza estando ya en Portugal. Es decir, uno tiene que emigrar como turista, tiene que llegar al país como turista y una vez allí, al conseguir el número de identificación fiscal, el número de seguridad social, un contrato laboral, antecedentes penales, un contrato de alojamiento, puede solicitar la residencia a través de la manifestación de interés. Por el otro lado, para aplicar a la visa de búsqueda de trabajo en Portugal, se debe aplicar a través de consulado o embajada en tu país de origen o de residencia legal. Es decir, que si estás residiendo en otro país, tenés una residencia legal, una tarjeta reciente, también podés aplicar a través de ese consulado. Y vos ya llegarías a Portugal con un visado en tu gasaporte. Por ende, Portugal ya sabe que vos vas a emigrar al país y que vas a llegar con la intención de buscar un trabajo y quedarte. La segunda diferencia más notoria, más marcada, es que uno emigrando con la visa de búsqueda de trabajo, llegás de manera 100% legal, 100% regular a Portugal, con lo que vas a tener un visado y te va a dar la garantía, la posibilidad de entrar y salir de Portugal cuantas veces quieras. Posteriormente al visado, vas a obtener, vas a recibir la tarjeta de residente, que se espera va a ser mucho más rápido que aplicando a la manifestación de interés. Por ende, vas a entrar y salir las veces que quieras de Portugal sin que eso influya o impacte en tu residencia. De lo contrario, emigrando como turista y aplicando a la manifestación de interés, hay un bache, hay un hueco entre que terminan los 90 días de turista hasta que recibís tu residencia y que puede pasar hasta dos años en el que no vas a poder salir de Portugal. O sea, aconseja, mejor dicho, no salir de Portugal porque de lo contrario perdés tu residencia y perdés todo el proceso. Y del otro lado de la frontera, en España, estarías en situación irregular porque tus 90 días de turista ya van a haber terminado. Entonces, esa es la diferencia más importante. Emigrando con la visa de búsqueda de trabajo, siempre vas a estar de manera regular y vas a tener un papel en tu pasaporte que te habilita, que te avala a estar en Portugal pasados los 90 días con lo que vas a poder entrar y salir. Ahora, ¿cuál es otra de las diferencias muy importantes? Y que esto yo lo pregunto muchísimo incluso en las asesorías. Es cuando quieren emigrar. ¿Por qué? Emigrando como turista a Portugal, pueden irse mañana, pueden sacar un pasaje hoy a la noche, tomarse un vuelo y mañana de mañana estar en Portugal. De lo contrario, si quieren emigrar ya, no pueden optar por la visa de búsqueda de trabajo porque eso demora un poco más. Van a tener que solicitar un turno en consulados o embajadas. Estoy al tanto de que muchos consulados hoy en día no están dando turnos para allá, están dando turnos recién para el año que viene, con lo que van a tener que esperar un poquito más, unos meses más, para poder emigrar. Todo el proceso va a estar marcado específicamente de cuándo les den el turno en el consulado y cuánto demoran en darles una respuesta desde el consulado. Se estima que va a ser una visa rápida, es decir, que van a tener una respuesta por parte del consulado rápido, pero todavía no se sabe el plazo específico que va a demorar. Entonces, la segunda cosa que tienen que tener en cuenta, en consideración a la hora de elegir una u otra, es cuándo quieren emigrar a Portugal. Si la respuesta es ya, tienen que optar por la manifestación de interés. Si por el contrario pueden esperar unos meses, pueden solicitar el turno en consulado. Por último, otra de las grandes diferencias entre emigrar con la visa de búsqueda de trabajo o la manifestación de interés, está dada por la actividad o el trabajo que vayas a realizar. Si vos vas a trabajar en relación de dependencia porque querés aplicar a un puesto laboral, ya sea administrativo, o querés trabajar en fábricas, o querés trabajar en el sector turístico, hotelero, gastronómico, y vas a ir a buscar un contrato laboral, podés optar por la manifestación de interés o por la visa de búsqueda de trabajo. Si por el contrario, vas a ir a trabajar como autónomo, vas a ir a abrir actividad, a iniciar actividad, y trabajar como autónomo, no te queda otra que emigrar como turista y aplicar a la manifestación de interés. Porque la visa de búsqueda de trabajo es únicamente para un contrato laboral con un trabajo en relación de dependencia. Es decir, no podés trabajar como autónomo con la visa de búsqueda de trabajo porque la intención es emigrar a Portugal a buscar trabajo, justamente a aplicar a una oferta laboral y conseguir un contrato laboral. Entonces, si quieren trabajar como autónomos, no pueden aplicar a la visa de búsqueda de trabajo. Por último, otro punto que me preguntan muchísimo es el tema de la reagrupación familiar. Con ambos sistemas pueden hacer la reagrupación familiar. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando uno emigra con la manifestación de interés, todos aplicamos a la manifestación de interés y todos tienen el mismo plazo para la obtención de la residencia. De lo contrario, con la visa de búsqueda de trabajo, por el simple hecho de que los padres obtengan la visa para buscar trabajo en Portugal de seis meses, de 180 días, el menor no va a tener un visado. El menor recién va a poder hacerse la reagrupación familiar una vez que alguno de los padres tenga ya la residencia. Es decir, por el simple hecho de que tengan un visado, no se le otorga un visado al menor también. Estas son las diferencias más grandes o más marcadas entre la manifestación de interés y la visa de búsqueda de trabajo. Entonces, para definir o para decir cuál conviene más en cada situación de ustedes, van a tener que preguntarse a ustedes mismos si emigran solos o si emigran en familia, si pueden esperar a tener un turno en el consulado o si quieren emigrar ya, si van a trabajar en relación de dependencia o van a trabajar como autónomos. Esas son las cuestiones que van a tener que definir en base a los planes que ustedes tengan a la hora de emigrar a Portugal. Así que espero que les haya gustado muchísimo este video. Espero haber aclarado las dudas que tenían, haber respondido a las preguntas que tenían. Denle like si les gustó. Suscríbanse a mi canal si todavía no lo hicieron. Ahora sí, nos fuimos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!